El próximo viernes 13 de octubre serán siete años sin la presencia física de Vale, a quien recordamos todos los días y la extrañamos y vaya si la extrañamos. Con ese motivo vamos a oficiar una santa misa para recordarla y elevar oraciones por el eterno descanso de su alma, viernes 13 a las 20 horas en la parroquia Virgen de Itatí, Teniente Ibáñez y Salta. Ahora agradecemos como siempre la presencia, las intenciones solicitadas en otras iglesias y todas las oraciones por el eterno descanso de su alma. Hasta aquí llegamos, le ponemos punto final al programa aniversario de Simplemente Corrientes en el que estamos cumpliendo 22 años. Si este programa ha sido de su agrado, como siempre le decimos, nosotros sumamente complacidos. Gracias como siempre por acompañarnos y en siete días, si así Dios lo dispone, volvemos. Gracias. Gracias.